Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres, siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalteable Yo vengo a ofrecer mi corazón Uniré la punta de un mismo brazo Me iré tranquila, me iré despacio Te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando nadie a nadie es cercano Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países sin esperanza Y hablo por la vida Y hablo por la vida Y hablo de cambiar Esta no es la casa De cambiar el amor, cambiar lo más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Yo vengo a ofrecer mi corazón